Vemos, ¿no? 148 días desde aquel inicio de la cuarentena estricta en el país, cuando comenzó todo en marzo y después las etapas que fuimos desarrollando, avanzando y experimentando durante las medidas sanitarias en el país, que ahora se va a extender hasta el 30 de agosto. Son dos semanas más donde, si uno ve rápidamente desde Córdoba, uno diría sigue todo prácticamente igual. Pero vamos a ver, vamos a avanzar, porque en realidad la novedad es que atendiendo distintos distritos del país donde la situación se ha complicado con la pandemia, lo dijo el presidente Alberto Fernández, el problema ya no es solamente el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Esto dijo Alberto Fernández para inmediatamente referirse a otros puntos del país, provincias, ciudades, regiones, donde la situación del COVID-19 es complicada. Complicada por los casos, complicadas por las muertes, pero sobre todo por el dato que sirve de termómetro en este caso, vamos a avanzar y se lo mostramos, que son la ocupación de las camas críticas. Fíjense ustedes este dato de Jujuy. El presidente Alberto Fernández aprovechó este ejemplo como ejemplo de algo delicado, de algo grave, ¿no? Estamos hablando de un sistema de salud saturado, el de Jujuy, donde puso justamente como ejemplo, si las personas deciden reunirse ilegalmente, mantener encuentros y deliberadamente propasarse de las disposiciones nacionales, puede pasar lo que pasa en Jujuy, donde la situación se ha ido realmente de las manos. Después mostró varias de esas infografías o filminas, como se le llama, donde han mostrado el avance de casos en el interior del país, donde Córdoba, justamente, que está en azul, es una de las que más ha acelerado. Recordemos que en las últimas horas superó los 4.000 casos desde que comenzó la pandemia. Y esto pone, por supuesto, si uno toma las fechas, junio, julio, se da la disparada de las curvas en tiempos en que se ha flexibilizado, ¿dónde ha sido más posible el contagio de la enfermedad? Pero vamos a avanzar, porque recién lo escuchamos a Alberto Fernández, y este es un dato importante. Porque, en realidad, después aclararon qué quiso decir el presidente cuando habló de zonas rojas y de vuelta a la fase 1. En realidad, lo de vuelta a la fase 1 no es taxativamente así, es que varias provincias o ciudades van a implementar obligadamente esto, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es la cuarentena. Algunos ya la tienen, como AMBA, y otros lo van a incorporar. Y en ese listado aparecen cuatro departamentos de la provincia de Jujuy. Aparece Tartagal, Salta, La Rioja Capital, también allí Chamical, Santiago del Estero, tanto la capital como la ciudad de La Banda. Y, por supuesto, estos espacios que hablamos de AMBA en Buenos Aires, Río Gallegos y Río Grande, Tierra del Fuego. Esos distritos van a aplicar esta modalidad. Algunos, insisto, no lo tenían y han tenido que volver para atrás, es decir, restringir. No necesariamente a fase 1 aclararon después del discurso desde Comunicación de Gobierno. Avanzamos para contarles algo de Córdoba. ¿Qué va a pasar en Córdoba? Por estas zonas se está deliberando si alguna medida se toma. Más adelante. Una pregunta que hicieron muchos es qué va a pasar con las reuniones familiares. Porque recordemos que este domingo no se pueden celebrar porque están suspendidas por el decreto que incluía este domingo. Pero Córdoba adhirió a ese decreto. Falta para los próximos días que Córdoba comunique qué va a hacer con la continuidad o no de esta suspensión, la de las reuniones familiares, que reiteramos, están suspendidas hasta este domingo inclusive. Lo cierto es que Córdoba quedó fuera del aislamiento y está dentro del distanciamiento, lo cual le permite a Córdoba no estar obligada a hacer retrocesos, salvo que haya algún brote en particular. El dato de Córdoba del 5,35% de camas críticas ocupadas es importante porque hablan de, hasta aquí, un sistema de salud que no se encuentra saturado. Pero reiteramos, las nuevas medidas sanitarias en el país, que para Córdoba en grandes términos diríamos no cambia nada, van a durar hasta el próximo 30 de agosto.